muy buena gente bienvenidos a este capítulo de rust si estamos empezando nueva temporada nueva serie si estamos a full en universo latino pvp estamos ya actualmente estamos en el white 2 si para lo que están viendo en esta fecha pero este vídeo estos vídeos que van a ver ahora esta serie que van a ver ahora es del white 1 si el primer white que hicimos la verdad que se empezó muy bien se jugó muy bien hubo muchísimo pvp raideos un montón de cosas pasaron que no estuvieron anteriormente en la serie anterior si en la temporada anterior pero esta vez estamos a full empezamos bien estamos jugando bien así que si les gusta ver pvp si les gusta verrás esta va a ser la serie que les va a encantar sí así que estén atentos suscríbase y vamos a ver el vídeo del día de hoy bueno es un día soleado tranqui vamos a buscar un poco de madera a las cosas básicas ya me la sé como buscar madera la piedra eso es en cualquier juego de trastejo que ya tenés así a sacar un poco acá de madera pero morí te dio dios mío no le sacó nada ya empezamos bien muy bien vamos todavía mi cuerpo la piedra sacala vamos a sacar los huesos y me sirve para hacer un cuchillo escucho chancho dónde estás chancho chancho o jabalí no sé qué acá ya anduvo alguien es porque esto está abierto no siempre viene cerrado excelente rompí la única antorcha que tenía ahí está rompí ahí tenés otra bien cuerpo de fusil no sé para qué sirve pero por ahora parece ser que es bueno tarjeta verde esto hay que romperlo creo que es para salir afuera igual apropiando la recicladora anda el chancho a ver no te la puedo creer no es otro metes no te metes dale vení hay que aprovechar mientras todavía no llega la gente después se va a llenar y va a hacer un quilombo y esta es la camiseta y qué tiro me está faltando el hacho no me vengas a joder chancho a ver si me puede hacer un arco marco de casa ahora sí ahora venía acá chancho de esto hasta que estoy me hago un par de vendas que se mete acá adentro what the fuck toma como que se mete adentro al supermercado eso sí que es nuevo no pensé que iba a poder hacer eso cuantos huesos tengo 30 listo hacemos un cuchillo lo ponemos ahí ya lo ponemos todo acá tranqui tengo un poco de lugarcito me hago una llave acá olvidate vamos a hacer un primer diseño se me acaba de caer la cerradura para abajo yo creo que sí así me parece que me hice martillo ah no puedo porque no puse el armario todavía tengo que romperlo recursos innecesarios por el momento porque necesito ir a buscar madera ya sé que me hice una base así nomás pero malísima para empezar pero tengo que buscar recursos vamos con el armario vamos con el armario ahí nos autorizamos pará edificio en deterioro uy me quedé sin piedra conciencia esto no se puede poner así que uy va todo de acá no, acá hay piedra ahí va le ponemos el techo y después lo mejoramos se van a unir a esta aventura de universo latino pvp en Rust se van a ocupar van a pasarse recuerden en modificados lo encuentran no sé por qué pero ahí vamos ahí va luego una acá en el faro siempre hay buenas cosas uh mirá no viene nadie acá todavía agua ¿qué hace Mariano? ¿cómo va? ¿cómo va? acá estamos papá empezando wipe igualmente hoy también empezó el wipe de subsystem pero como yo lo dije anteriormente no voy a darle seguido a subsystem seguramente capaz que me pase a saludarlo nomás y por ahora este wipe lo estoy jugando solito no sé si me va a unir alguien más después bien para investigarlo eso está bueno no qué lindo mi primer arco compuesto en este wipe ahora estoy viendo que se me está rompiendo la lanza toma me tiro y como era de imaginarse se me empieza a caer todo porque no tengo lugar de vuelta vamos a comer esto capaz que hay gente que tiene más cosas en este tiempo pero bueno me equivoqué la puse al revés qué bueno que la pude sacar y poner ahí va a ver cosas si me quedan radiadas se llevan a otra puerta primero porque vi esta caja grande esta caja la vi de allá bien primero lo que esperaba pero algo es vamos a la siguiente ya estoy viendo otra caja me estoy quedando sin comida venía en base y no me traje me cayó el güey barricada de piedra quieto ciervo quieto 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 toma qué buen la práctica la práctica subsisten papá a ver ahora que me van a llenar a tiro se me hace porque estoy en zona no estoy en zona segura ahí está se me fue yo quería caer adentro se me va a morir 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 contra el tiempo viejo esto es así voy a cocinar súper rápido listo salta salta que te morís sos un genio music no ves nada la conciencia ya fue comemos afuera ponemos ahí y con eso aguantamos un poco para la alfombra no, la alfombra la vamos a poner en el techo ahí va porque las alfombras acá se pueden poner en el techo entonces la ponemos en el techo esto vamos a ponerlo ahí aquí necesitamos madera y vamos a poner esto acá para ahí esto para acá está muy bien sí señor se puede quemar y te tiene que dar fragmentos de metal así decía en el tutorial recién cuando entré mirá vos 15 fragmentos de metal está bueno te vas al supermercado te juntás un montón de lata te hacés todo el fragmento de metal al toque cómo era para rotar ahí son las 6 AM el banco de trabajo lo vamos a meter por acá todo apretado es la base apretada esta después la vamos a agrandar no se preocupen esto es así en este uno por uno daremos pelea a quien se nos enfrente ey se desvaneció ¿se habrá muerto? what the f- ya buena cosa servito mirá que se va a ir corriendo y ya no le puedo pegar un clavo en el tuje ¿qué pasa? va a estar así tranquilo unos días pero después se pone muy complicado o sea cuando empiezan los players todo a radear todas esas cosas se pone heavy pero para sobrevivir así como juego de supervivencia no es tan difícil si vas a pelear contra los NPC si vas a buscar los monumentos la petra todas esas cosas eso sí se complica más pero si vos tu interés es sobrevivir e explorar ese tipo de cosas es fácil dentro de todo para PvE está excelente el juego y no es tan difícil como para empezar digamos para PvE ahora si vos querés ser PvP ya es otra cosa después igual lo que es farmeo todo eso lo voy a estar haciendo fuera de directo también porque si no no voy a crecer más y se van a quedar con tremendas bases y yo me agarro atrás porque siempre me pasa lo mismo en los juegos de supervivencia cuando es online que todos se juegan 22 horas diarias yo me juego la horita nomás que estoy en directo y después me pasan por arriba como alambre caído entonces no no es la idea esta puerta que yo la pongo así es para hacer airlock por si no lo saben cuando venga alguien y quiere entrar se trabe no puede pasar entonces ya lo mato lo explico por si alguien no sabe la tiro oh idio correte molesto devuelveme los clavos mientras cae tengo tiempo listo nos fuimos rápido 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 motosierra pistola que es esto guantes de lleno de tráfico no fue mucha cosa pero bueno una pistola la motosierra olvidate vamos a cortar todo mirate al redor para que no te maten tranqui tranqui estamos hubieran tirado a subir a alguien no la vieron estaba muy en la costa mapa es enorme debe entrar todo por acá siempre se van por donde están todos los monumentos esas cosas viste yo me fui bien a la esquina que no me rompa la paciencia pero obviamente después cuando tenemos armado no vamos a ir a buscarlos vamos a pasar por el faro y después vamos a ir para allá arriba por el puerto obviamente si vemos alguna cajita como estas las vamos a agarrar porque estas cajas traen cosas buenas ¿ves? otro pico para la colección ah estas son las botellas de los barcos hundidos mirá a ver si se logra ver tremenda nave ahí abajo pero está lleno de tiburones así que hay que entrar ahí con arpones y todas esas cosas más adelante ver si me sale crear un juego de supervivencia ¿crear un juego de supervivencia? wow te una Nerubian si te tomas el desafío yo te banco te prometo que si vos creas un juego de supervivencia yo lo pruebo y si tenés alguien más que esté creando juegos de supervivencia díganmelo que yo lo pruebo no tengo ningún problema a mi me encanta probar testear los juegos nuevos esas cosas me encanta me encanta ver lo que la gente está proponiendo que dejen salir afuera sus ideas eso me encanta ojo 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 que estoy viendo bases allá ¿lo ven? ojo ojo que esto no podría estar tan deshabitado como pensaba muralla y todo pero puntualmente los de supervivencia son muy fuertes pero si probas de lo que sea yo lo pruebo no tengo problema como te digo me gusta ayudar a los desarrolladores independientes que están empezando que que quieren hacer despertar su talento eso me gusta porque habrá dos bases así ¿no? pareciera que sería como no sé ah callando bien callando bien está roto esto revolver panel solar vamos todavía vamos a tener energía si ya tengo tengo el panel solar tengo la batería si 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 vamos a poner energía me falta la luz nomás pero creo que la luz la puedo fabricar ya o quizás tengo que investigarla vamos a poner energía en base después petrolífera pequeña voló a estar activa están las dos plataformas una al lado de la otra mira las dos petro parece estar tranquila esta zona por acá anda el otro río pensé que habría bases tenemos otra base ahí tiene muralla mirá esto debe ser de los que estuvieron jugando anoche porque anoche a las cero hora empezó naaa hay otra base ahí delante viste que te dije siempre se hacen algo me dice que te ataquen no no por favor no que no me ataquen siempre se hacen bases en los ríos como estaba haciendo yo son dos por dos todas de piedra no sé cómo cerrar uy no la conciencia no te estanque esa hora rápido rápido metele 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 como no de acá pareciera que no estaba en casa ahí lo veo a ver si me mata vamos a saludarlo hola ve cuando te sacas las armas te sacas la vestimenta no te hace nada al menos eso parece no sé pero no quiero que me vea con la luz la conferencia se va 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 esto está a full parece que se va chancho de paso practico todo en el hocico se lo puso estamos bien adentro cosa que no se lo lleve nadie esta onda que no se lo lleve nadie no se ve por ningún lado eso fue todo de Rust por este día gente pero tranquilo hay mucho más para ver así que no te preocupes porque se vienen más capítulos de Rust un montonazo de capítulos de Rust así que estate atento porque se viene con toda esta serie va a haber raideos como te digo pvp de todo así que estate atento porque se viene a full y recuerda que me puedes ver en Twitch también por la tarde y que puedes seguir obviamente mi canal y suscribirte acá también nos veremos en el próximo video entonces chao y Gracias por ver el video.